Mi revancha Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Si como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Húrtate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así Húrtate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Recordando éxitos Quiero no llorar No llorar las penas de amor No sentir martirio y dolor Si un amor se aleja Y nunca ser esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las penas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir las penas de amor Y no tener la desilusión Sin sangre en las penas Quiero ser yo Sin sangre en las venas Quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas Quiero ser yo Y no sufrir las venas de amor Y no tener la desilusión Sin sangre en las venas Quiero ser yo Gracias tu padre Eric Ibarra Por este tributo a la cumbia Y seguiremos con más éxitos Alejandro Santander y la marca Records Ella Y al son que le tocan baila Porro cumbia o lo que caiga Y le vuelen las camillas Libra Desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella Sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como linda Y cuando Yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Un paso fino mi vida Un paso fino bailas Un paso fino Y a tu no bailas Un paso fino Un paso fino mi vida Un paso fino bailas Un paso fino Y a tu no bailas Un paso fino Compasotino mi vida, compasotino bailas Compasotino, ya tú bailas compasotino Compasotino mi vida, compasotino bailas Compasotino, ya tú bailas compasotino Compasotino, ya tú bailas Compasotino, ya tú bailas compasotino